Me abrazas y me Me amas, no puedo dejar de adorarte Tú eres el creador, me nombraste y creada fui Y en el vientre de mi madre tú me entretejiste Y hoy vivo sentada en tu regazo No hay amor como el tuyo No hay amor como el tuyo Llevo tu paternidad en mí Tú y yo vivimos cosas que nadie sabe Y yo te llamo Padre Me creaste en el vientre de mi madre Me entretejiste en el vientre de mi madre Llevo tu nombre escrito en mi corazón Llevo tu sangre corriendo en mi interior Nací para amarte Nací para adorarte Nací para obedecerte Nací porque a ti te placer Nací porque a ti te placer Nací para amarte Nací para adorarte Nací para adorarte Nací porque a ti te plaseó A ti te plaseó Tú mi padre, yo tu hija 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 Nací para amarte Nací para adorarte Nací para obedecerte Nací porque a ti te plaseó Nací para amarte Nací para amarte Nací para obedecerte Nací porque a ti te plaseó Nací para amarte Nací para amarte Nací para amarte Nací para tu gloria Tú mi padre, yo tu hija Tú mi padre, yo tu hija Tú eres mi padre, tú mi padre Yo tu hija, oh, aleluya Tú mi padre, yo tu hija, oh, oh Nací para amarte, oh, llame Nací para adorarte Nací yo al obedecerte Nací porque a ti te plació A ti te plació Tú eres mi padre Fluie, fluie Oú, uu, 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 uu Oú, uu, 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 uu Abba Padre Nací para amarte Nací para adorarte Nací para obedecerte Nací porque a ti te plació Abba Padre Abba Padre Abba Padre Abba Padre Abba Padre